Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! Se lo dije que algo más iba a pasar. Que esto 1-0 no terminaba. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De la Nuz! ¡Allá la! ¡Gol! Señoras y señores la tiene la Nuz. Quiere liquidarlo. Va Aguirre. Aguirre. San, 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 con el pecho. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! Está ya tocando pisto. Viene la pelota para Gómez, el centro. ¡Gol! ¡El Pepe! ¡Gol! ¡De la luz! 28 minutos el Pepe Sanz para la luz campeón.